Buenos días, buenas tardes, buenas noches a mí y a mí a YouTube, por no es una vez más a la Scarlet Tower. Voy a estar intentando, por favor, ganar, pasarlo. Como mi objetivo en este juego es pasar el jefe. Tipo, a mí todo lo demás no me podría importar menos. Pero tengo ganas de... Pero no puedo dejar de jugar este juego, por lo menos, hasta que logre ganarle al jefe o pasarla la noche una sola vez. La velocidad de ataque puede venir bien, especialmente para este personaje. Me parece que es algo que si... Yo entiendo que el arma principal es la mejor. Pero me parece que si solo modifica un atributo, pierde un poco el chiste, la velocidad de ataque. El bastón de trueno, en cambio, que es un arma más, nos puede venir bien. Tengo que darle un poco más de respeto a los ítems que son defensivos, como la armadura, la vida máxima y cosas así. Porque siento que me terminan... Siento que al no tener tantas herramientas quizás para curarte, y sí tener bastante regeneración, la armadura y la vida máxima se terminan volviendo un poco más importantes de lo que uno esperaría. Así que, nada, voy a intentarlo. Vamos a ver cómo nos va. Subidita a nivel. Crea una lluvia helada. Bueno, pero es un ítem raro. No importa. Voy a agarrarlo y punto. Yo veo rareza y yo lo agarro. No me importa nada. Recién vengo de grabar dos videos y ayer grabé otro. Así que estoy bastante contento. Ya lo dije en los otros videos. Pero yo nunca sé si la gente que ve una cosa ve la otra también. Crea una explosión de fuego infernal que inflige 70 de daño y quema a los enemigos. De vuelta, veo raro. Yo elijo. Pero hace un par... Primero, de vuelta, no sé si la gente que veo, no sé, Scarlet Tower también ve los videos de Dead Cells y así. O si son públicos totalmente separados. Pero yo de los canales que sigo suelo ver más de una cosa. Pero, de vuelta, no sé cómo será mi público todavía. Todavía no le estoy dando tantas bolas al Analytics y cosas así. Porque todavía lo vi varias veces, pero todavía no sé interpretarlo. Y además, al tener todavía un número relativamente pequeño de suscriptores y de vistas y todo. Aunque yo estoy muy contento con eso. Aumenta la vida máxima. Bueno, vamos a agarrar eso. Vamos a empezar con el primer pasivo. Todavía no tengo tanta información. Pero no vengo a hablar del canal. Lo que iba a decir es... Que hace un par de días estaba de vacaciones. Así que no pude grabar. Y hoy estoy muy contento porque ya este es el tercer video que voy a grabar. Los anteriores no salieron muy bien. Pero no importa. Y bueno, lo primero que me metí fue con el Dead Cells. Aumenta la velocidad de movimiento. No me interesa mucho. Vamos a agarrar la armadura. Lo primero que agarré es el Dead Cells con cuatro células. Me fue muy mal. Muy, muy mal. Después de días sin jugar. Porque encima el Dead Cells puntualmente hace mucho que no lo jugaba. O más que los otros, para ser correctos. ¿Cómo se llama? Y la verdad es que no resultó el todo bien. No sé qué hará esto. Supongo que debe ser un campo de daño. Pero no sé. Vamos a dejarlo por ahí. Algo va a ser. ¿Y cómo se llama? Y después jugué en Hollow Knight. Y tampoco me fue particularmente bien. Logré un par de cositas. Así que dije, bueno, vamos a jugar. Primero que hace rato no grabo tampoco. No grabo nada. Porque de vuelta hace días. Estaba de vacaciones. Pero dije, bueno, vamos a ponernos a grabar. Y no quise grabar de una Vampire Survivors. Porque dije, bueno. Es que para mí es el juego que debería haber ganado mejor debut indie. Pero no. Tenía que ganar el juego del gatito. Por el solo hecho de ser el juego del gatito. Porque yo estoy seguro que fue por eso. Pero dije, bueno. Vamos a jugar juegos que hace más tiempo que no juego. Y uno de ellos era el Scarlet Tower. Que es un Vampire Survivors. Pero es más tranqui. Al que le tengo un poco más de vena. Porque no estoy pudiendo ganar el jefe todavía. No estoy pudiendo pasar el tiempo. Y me da un poquito de bronca. Porque en el Vampire Survivors hay días que me va mejor. Hay días que me va peor. Pero si yo me propongo llegar a los 30 minutos. Yo creo que de forma relativamente consistente lo puedo hacer. Acá nunca lo logré. Y siento que es un juego que tiene muchas más mejoras que el Vampire Survivors. Entonces supongo que también por eso está balanceado de esa manera. Porque es más difícil de movida. Pero nada. Me gustaría vencer al jefe. Mi objetivo en este juego es eso. O por lo menos cambiar un mapa. Descubrir un mapa nuevo. Tipo. Ser un poco mejor. Mejorar un poco. El meollo de la cuestión es eso. Me gusta mejorar. Cuando juego algo principalmente. El daño infligido nos va a venir bien. Especialmente más adelante. Y me parece que es un buen pasivo siempre. Aumentar el daño en estos juegos. Uno no necesita vida si a los enemigos lo bajas antes de que te puedan tocar siquiera. Esa es mi lógica. Pero bueno. Nada. Capaz le tengo que tener un poco más de respeto a las cosas más defensivas también. ¿Cómo se llama? Y bueno. Nada. Me puse a jugar. Grabé Dead Cells. Grabé un poco de Hollow. Y ahora Scarlet Tower. Y si después puedo capaz grabo. Bueno. Hoy a la tarde noche voy a grabar sí o sí Bamba de Survivors. Porque lo estoy haciendo después de todos los partidos de Argentina. Y hoy hay uno. Si bien va a salir mañana. Después tengo que ponerme a hacer miniaturas y ese tipo de cosas. Pero bueno. No importa. La cosa que me fui de vacaciones. La verdad me vino re bien. Siento que bajé 40 cambios. Varita de Ectoplasma. Esa es la primera vez que la vemos. Dispara una energía de Ectoplasma cada 7 segundos. Lo que inflige 15 de daño. Es una varita mágica. Pero tiene un nombre copado. Ok. Ahí vi el proyectil. No. Me pregunto. Me imagino que debe ser. No noto que sea particularmente fuerte. Pero bueno. Es rara. Así que capaz tiene buenas mejoras. O algo así. Y en el caos es medio imperceptible. Si encontramos un pasivo que mejore la cantidad de proyectiles o algo. Me parece que nos puede llegar a venir bien. Reducir la velocidad de enfriamiento. Me parece que sí. Es una buena mejora. Contrario a la velocidad de ataque. Así que nada. Siento que logré bajar un par de cambios. De paso fuimos a un lugar que yo no conocía. Que era Tandil. Que es Tandil. Porque el pueblo sigue estando ahí. No me volvió loco. Pero me gustó. No fuimos en las mejores condiciones. Estaba haciendo 40 grados a la sombra. Y es un lugar con mucho cerro. Mucha montañita. Mucha. Y estaba todo seco. Hacía un calor insoportable. Y la verdad es que no fue la mejor modo para mí de experimentar ese lugar puntual. Y que me parece que capaz en invierno o un toque más fresco. Como si fuera, no sé. Es decir, octubre, septiembre. No necesariamente junio, julio. Porque se me hace que en esa fecha debe ser muy frío. Especialmente a la noche. Pero que baje un poco la temperatura. Que sea un poco menos. Unos 20 y pico de grados en medio de 400. Nos podría haber venido bien. Vamos a... Velocidad de movimiento le falta un poco el respeto. Pero también es raro. Así que algo mejor debe hacer. Así que voy a ir con eso. Tengo que aguardarme que el círculo rojo es el ataque del mini jefe. Este siempre lo logro derrotar. El problema es el jefe puntualmente. Que nunca logro bajarlo. Por encima tiene un AOE gigante el jefe. Entonces es medio complicada la pelea. Me gusta eso comparado con el Vampire Survivors. Que haya enemigos con jefes, mini jefes. Con patrones de ataque puntuales. Si bien el Vampire Survivors tiene jefes y mini jefes. Básicamente lo único que hacen es acercarse hacia vos. Casi no hay enemigos con proyectiles. Estos tienen otros ataques. Y me imagino que en los otros mapas va a haber otros jefes y otras cosas. Y que puede estar bueno. Así que también un poco mi intención de ver las cosas nuevas. Es por eso. Bastón de limo. Bueno, estamos con todos los ítems raros. Así que es el último. Así que vamos a seguir por donde íbamos. Lo que pasa es que nos puede venir bien también. Porque además tiene esto del proyectil que va. Y después rebota y hace más proyectiles. Así que bueno. Ahí tenemos el cofre. Sí, obvio. Voy a agarrar. Me gustaría. Porque si yo toco discard. Voy a tocar. Me parece raro tomar todo tocando escape. Pero bueno. ¿Cómo se llama? No pude seguir mucho los Game Awards. O por lo menos no los pude ver en vivo. Mis amigos me fueron comentando todo lo que iba sucediendo a través de Discord. Aumenta la suerte. No sé si nos va a cambiar mucho. Voy a agarrarlo. Pero así ya tenemos todos los ítems seleccionados y listo. Muchos anuncios muy copados. Me parece. A mí puntualmente lo que más me llamó la atención fue... El DLC del Dead Cells. Que encima fue el primer primer anuncio. Return to Castlevania. Ese DLC se va a poner... Pero me lo voy a poner de gorra directamente. Todos los DLC del Dead Cells. De hecho lo hablé un poco en el video del Dead Cells. Todos los DLC del Dead Cells me parecieron fantásticos. Cada uno de los pagos me parecieron excelentes. Cada uno de los no pagos me parecieron excelentes. Es un juego que le están dedicando todo el tiempo. Dead Cells debería estar nominado a mejor ongoing game. En los Game Awards. Pero ustedes no están listos para esta discusión. O por lo menos los medios que votan no están discutiendo. Prefiero poner a Apex y a No Man's Sky. Por enésima cuarta vez seguida. En vez de hacer una... A ver qué otros juegos pueden estar. Pero bueno, para mí Dead Cells podría estar tranquilamente. Muy muy tranquilamente. ¿Qué tenemos para agregar? ¿Otra arma más? Ah no. El bastón de truenos ya lo tenemos. Voy a utilizar entonces... Voy a seguir dándole bola a los raros. Por algo son raros. O épicos. No sé cómo será. El nombre... No sé si habrá una clasificación in-game. Pero después... Bueno, nada. Me hubiera gustado Fecha de Sillson. Pero bueno, ya es... Eso es soñar un poco. Pero bueno, después Death Stranding 2. Un gran, gran, gran anuncio. Yo todavía no terminé el primero. En enero lo voy a terminar. O por lo menos lo voy a dejar bastante más cerca. Pero es un juego que... Si bien todavía no lo terminé. Lo amo. Podría estar en mi top 5 tranquilamente. Y estoy muy emocionado por el... Por la secuela. Lástima que va a estar en Play durante meses primero. Pero bueno, nada. Lo cual es absurdo. Porque cuando salió en Play nadie le dio bola. Básicamente. Porque en Play sale tres ojos de la cara. Y vos solo tenés dos. Y es un juego sumamente experimental. Y la gente no va a comprar un juego sumamente experimental. Aún si está hecho por Kojima. Si te sale tres ojos de la cara. Así que no sé. La exclusividad temporal con Sony me parece medio extraña. En teoría está haciendo otro juego. Con... Con Xbox. Eso me interesa un poco más. Porque de última sale en Game Pass. Y... Y capaz... Aún si es experimental es como que... Primero que toda la gente lo va a querer ir a probar. Porque es el juego de Kojima. Pero el más... Si solo tienen que pagar una suscripción con más motivo. Pero bueno. Estoy hablando de... Ya estoy desvariando de vuelta. Y no estoy hablando de los Game Awards. Me cuesta mantener un tema de charla fijo. Cuando grabo los videos. Que un poco me gusta. Porque las cosas se van conectando. Y no es que no tienen una concatenación lógica. Pero después las conversaciones no terminan cerrando en sí mismas. Es como que simplemente se van conectando entre sí. Y... Y listo. Y los temas nunca terminan de cerrarse. Las anécdotas tampoco. De hecho. El hecho de que esté hablando de esto. Ya es una concatenación de una discusión. Y estoy alargando mucho más el tema de los Game Awards. Y después termino el video. Porque me bajan a último momento. Y digo... Podría... Nunca terminé de hablar de esto. Y bueno. Pero qué sé yo. Ya está. Soy así. Así es como soy. Acéptenlo. Pero bueno. Otro... Bueno. Armor Core 6. No es el... No es lo que esperábamos de From. Sé que es un... Sé que es un juego. Es otra franquicia que el estudio tiene. Yo no jugué ninguno. Me interesó la idea de hacer algo tipo retro. Y probar los Armor Core anteriores. Porque sé que hay uno. Por ejemplo. Lo que es de la Play 1. Una cosa así. Estaría bueno algo para el canal. Tipo. Todos los juegos de From. Tipo. Desde los viejitos. Que no conoce a nadie. Aunque sea probarlos. Pero bueno. Armor Core. Sé que no es un Souls-like. Y como no jugué a los anteriores. Ok. Cayó la noche. Me cuesta la idea de estar emocionado por el juego. Por el solo hecho de que... Bueno. Nada. No jugué a los anteriores. Y como que no jugué a ninguno. Dicho esto. Que se yo. Es un fucking juego de mechas. O sea. Estoy interesado. Estoy interesado honestamente en probarlo. Aumenta el daño infligido. Me parece que nos va a venir bien. Porque es el daño en general. Hoy me quedé tragado con los arbolitos. No, 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 no. Después. ¿Qué más anunciaron? Bueno. Hades 2. Hades 2. De gorra. No lo voy a poner. Va a estar en el canal. Probablemente vaya a tener exclusividad con Epic. Porque Epic sigue pensando que la gente le da bola a su tienda. Pero. Y eso va a estar por lo menos durante el Early Access. Que creo que en el caso del Hades 1. Fue algo así como un año. Quizás un poco menos. Así que. Nada. Añade un lanzamiento. Aumenta el daño. Me parece que me conviene ir por el daño general. Pero bueno. Nada. Cuando esté disponible en Steam. Me lo voy a poner de gorra. Porque el 1 es excelente. No voy a jugar al 1 en canal. Probablemente. Porque me parecería que. Hacer eso. Es un juego muy largo. Para mostrar la historia. Y si bien el juego me parece fantástico. Y como medio que lo podría hacer. Serían como muchos videos. Y si encima después planeo jugar el 2. Es como más todavía. Además tengo que. Abstragarme un poco la idea. Tengo que alejarme un poco de la idea. De que sí o sí necesito jugar al 1. Para poder jugar al 2 en el canal. De hecho. Otro de los anuncios. Es que mostraron bien gameplay. Del Jedi Survivors. Jedi Survivors. Es un juego tipo. Es un juego de. Tipo Vampire Survivors. Pero de Star Wars. Sería. Yo lo jugaría. Que se yo. Aumenta. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar el daño del otro. Me parece que. Que nos puede mejorar. Un proyectil más. Es. Aumentar el daño. Al fin y al cabo. Pero. Acá hay un cofre. Perfecto. De vuelta. Me gustaría que haya más ítems de cura. O algo que te permita. Como aumentar un poco más. Che. Aumentamos la suerte al PP. Porque. Tipo. Literalmente. Solo me está dando ítems de suerte. Aumentar la velocidad. Aumentar. Reducir el enfriamiento. También estaría bueno. No sé. Que los cofres me den algo. Que no sea solo suerte. Estaría bueno en general. Tengo que hacer. Tengo que intentar evitar un poco. Y regenerarme. Sé que lo puedo hacer. Pero. Reducción de enfriamiento. Dije que lo quería. Así que lo voy a agarrar. Pero después. No sé. Esto. No cura. Simplemente hace daño. Bueno. Me parece que podemos quedarnos un rato acá. Los enemigos no están pasando. Y de paso nos permite. Bueno. Ahora sí pasaron. Y nos hicieron de goma. Así que todo lo que había curado. Me dio que perdido un poco el sentido. A ver. Esto. Los enemigos estos. Negritos. Son como muy oscuros. Y cuesta. Me cuesta. Manejarme. Porque. Es como que. Son muy rápidos. La verdad es que la velocidad de movimiento. Entiende un poco. Cuál es el propósito. Es como que todo es medio lento. Mi personaje especialmente. Así que. Vamos a aumentarla. Ya que estamos. Y es como medio difícil esquivar a los enemigos de rato. Más con los árboles de por medio. Es como que. Se complica un poco la tarea. Ahora va a atacar. El jefe en sí mismo. No es muy difícil. Porque tiene como unas áreas. Pero da un tiempo considerable. Para esquivarlo. Así que. No me resulta que sea tan complicada la pelea. Lo que pasa es que. El juego en sí es medio difícil. Así que. Hay como ahí una complejidad extra. Lo que sí siento es que no puedo. Nunca le termino haciendo daño. Y eso sí es un problema. Porque bueno. Si no. ¿Cómo le voy a ganar? ¿No? Me pregunto. ¿Qué pasará si le ganás? O sea. Me imagino que vamos a desbloquear algo. Tipo un personaje. O algo. Pero además de eso. Tipo. ¿Qué pasará? Bueno. Está dando el amuleto de la suerte. Pero. No sé si estará bugueado. O qué onda. Pero además. De vuelta. Eso está aumentando la suerte. Debería darme más suerte. Voy a agregar un lanzamiento. Aunque capaz debería haber mejorado. El enfriamiento. De las habilidades. Eso. El dash. Puede tener unas mejoras también. El juego le falta todavía. Pero. Confío. Hay que. A veces hay que confiar. Ya cuando juegas tanto a Cindy. También es como que. Uno aprende a confiar un poco. En el proceso del early access. Y en el desarrollo. Me parece que este juego. Tiene buenas ideas. Simplemente es cuestión de. Seguirlas trabajando. Después. ¿Qué otro anuncio copado hubo? Estoy intentando pensar algo más. Que diga. Uf. Esto me llamó mucha atención. Hay un roguelike cooperativo. Tipo. First person shooter. Con gráficos copados. Que me llamó la atención. Pero ahora no me acuerdo el nombre. Está. Bueno. Judas. De los nuevos. De los creadores de. De. ¿Cómo se llama? De Bioshock. Que es básicamente Bioshock 2. O Bioshock 4. Por lo que se ve. Pero claramente. No podrían tener la. La licencia. Supongo. Solo podían decirlo. Solo podían decir. Eh. Somos los creadores de Bioshock. Pero esto no es un Bioshock. Eh. Pero bueno. Estoy interesado. Porque. Nada. Si es. Si es tipo Bioshock 1 o 2. Especialmente 1. Re adentro. Si es como el 3. Voy a. Voy a pasar un poco. También. Es medio injusto. O sea. El Bioshock 1. Es un tremendo juego. Tipo. Muy. Es. Tipo. Uno de los mejores juegos que jugué en mi vida. Me parece. El 3. Me gustó mucho en su momento. Pero después. Fue como que. Se me cayó un poquito. Eh. No lo voy a negar. Es como que me gestion mal en mi cabeza. Y. Eh. Vamos a agregar. Vamos a agregar un poco de armadura. Para resistir un poco más. Los ataques. Eh. Entonces. La verdad. Si me pongo a pensarlo. Bioshock. Es como que en realidad. No es tan. No sé como. No sé como decir esto. Sin ponerme a toda mi audiencia en contra. Pero me parece que Bioshock. En realidad. No es tan. No es la franquicia que todo el mundo dice que es. Porque. A mí. El 1. Me encantó. El 3. Cuando lo fue en su momento. Me gustó mucho. Pero después el 3. Envejeció mal. El 2. Creo que a nadie le importó el 2. Básicamente. Eh. No conozco a nadie. Que diga que es un juego. Es un juego increíble. A nadie le dice. Sí. La primera parte está medio lenta. Después se pone copado. De hecho. Mi novia lo jugó. Y me dijo eso. Tipo. Empieza muy lento. Pero después te terminás enganchando. Lo que pasa es que después. Para el punto en el que te empezás a enganchar. Ya es como que lo otro te dio. Tan. Te importó tan poco. Que es como que. Ya me digo que. Es difícil engancharse. A su vez. Porque. Te perdiste una gran parte. Porque. Porque no te pudo importar menos. Así que. Nada. Es como que. Produce un poco eso. Y. Y es como. Bueno. Si me pongo a pensar. De tres juegos. Que tiene una trilogía. Dos. Son. Promedio. ¿Qué? Promedio. No promedio. Ni para abajo. Ni para arriba. Pero promedio. Che. La cosa se está dificultando un poquito. Me gustaría salir del círculo este. Estoy intentando hacerle daño al jefe. Pero la verdad es que no le estoy haciendo nada de daño. Tipo. O tiene muchísima vida. Yo entiendo que. Capaz este. El arma de este personaje. No está pensada. O sea. Sí. Está pensada. Pero. Como que. Capaz no es muy buena para esto. La verdad no tengo idea. Pero siento que me está costando más. Hacerle daño. De lo que me gustaría. Los enemigos caen bastante rápido. Así que me parece que. Priorizar la velocidad de enfriamiento. No sería mala idea. Pero bueno. Volviendo al tema. ¿Qué más hubo en los Game Awards? La verdad. No me acuerdo. Sé que estuvo al final de todo. Creo que el último anuncio fue. Final Fantasy 16. Que a mí. La verdad. Mucho no me interesa. No jugué los. Los JRPG. No son mi tipo. Mi tipo de juego. Digamos. Digámoslo así. De hecho. Estoy pensando en jugar uno. Lo dije varias veces. El Sea of Stars. Porque es de los mismos creadores. De Messenger. Y para mí. De Messenger. Es. Uno de los mejores juegos. Que jugué. No sé que tiene. Pero lo amo con todo mi corazón. Al fin. Al fin loco. Al fin. Al fin la suerte. Está de mi lado. Y. Estoy en muy poca vida. Me parece que. Lo mejor. En vez de dar vuelta. Por donde están todos los amigos. Sería caminar y punto. Mirá. Esto nos puede venir bien. No es. Me parece que el azul. Es mucho mejor. Pero nos puede venir bien. ¿Cómo se llama? Y. Después. No me acuerdo. Sé que hubo un montón de anuncios. Pero. Claramente. No me importaron lo suficiente. Bueno. Está la fecha ya del. The Last of Us. Parte 1. Y ya se puede precomprar en stream. De hecho. No lo precompré. No me gusta mucho la idea de precomprar juegos. De hecho. La. El único port. Que compré. De Sony. Hasta ahora. Me salió mal. No sé cómo estará el. El Horizon. Zero Dawn. Ahora. Pero en su momento. Cuando salió. Era un. Problema. Salió muy mal. Tengo entendido. Que después mejoraron. Pero. Como que. Después Returnal. No sé. Es como que. Me parece que es un juego. Que se puede adaptar muy bien. A la PC. También anunciaron. Que va a salir. Y que se yo. No anunciaron la fecha todavía. Pero. Ya medio que se sabía. Que iba a venir. Pero. Es un juego. Que. Me parece que se puede beneficiar. Mucho. De poder utilizar un mouse. Al ser un. Third person shooter. Es un juego. Que no me termina. De llamar la atención. No sé que tiene. Pero encima. Encima. Es como un juego. Que digo. Tiene todos los condimentos. Para decir. Capaz está bueno. Es medio sci-fi. Medio alien. Es roguelike. Pero es un triple A. Pero al mismo tiempo. Digo. Realmente voy a pagar. No sé. En moneda argentina. 15 lucas. Por. Por. Un juego. Que. No sé que tiene. Pero no me termina. De llamar la atención. Es como. Que le falta algo. Y de vuelta. Siendo que tiene los condimentos. Para que sea un juego. Que me guste. Pero no. No termina. De llegarme. Entonces. Es como que. El anuncio. Medio que no. No me. No me llamó mucho. Ahora. Vampire Subalos. Para celulares. Y gratis. Yo no lo instalé. Por. Por mi propia salud mental. Porque si no. No lo voy a poder soltar. Ya de por si. El Marvel Snap. Me está consumiendo más. De lo que me gustaría admitir. Ni hablar. De un Vampire Survivors. En. ¿Cómo se llama? En celulares. Y gratis. Eso. Eso me parece que es. El anuncio. O sea. Posta lo digo. Si. Si juegan en celulares. Yo no era muy de jugar. Con celulares. Le fui ganando. Como un poco más de respeto. Con el tiempo. Medio a partir de la aparición. De Pokémon Go. Diría. Y aún así. Es como que. Recién ahora. Capaz se juega un poco más. En el celular. Tengo tres juegos. De hecho instalados. Solo estoy jugando. Marvel Snap. Pero tengo tres. Y. De hecho. Me instalé uno. Y todavía ni lo abrí. Pero bueno. Me parece que. Me parece que el Marvel Snap. También tiene como. Los condimentos ideales. Para ser un juego de celular. Y. ¿Cómo se llama? De como que le gané. Un poco más de respeto. A la plataforma. Y la verdad que. Que el juego. Ese. Puntualmente. Pasa celular. De hecho. Mi novia me dijo lo mismo. Yo tampoco lo instalé. Porque no. Porque si no. No saldría nunca del baño. Básicamente. Y es como. Si. Es eso. Es como que. Es un juego que. Para mí. Para celulares. Es lo. Es. Es increíble. Y. Es uno de esos juegos que es. Es tan buena la propuesta. Que me. Pero. Es que por mi propio bien. Tengo que rechazarla. Eh. Porque. Ah mirá. Ya pasamos. Pasamos el tiempo. Se quedó en cero. ¿Qué tengo que derrotar al jefe? Para. O sea. Yo pensé que terminaba la noche. Y ya estaba. Ahora. Es como que el tiempo. Simplemente se quedó en cero. Los enemigos siguen siendo los mismos. Siento que están medio acelerados. Pero. Es raro. Porque el juego no pasa a ser de día de vuelta. Por lo que veo. Por lo menos no veo que se esté movilizando la cosa. Capaz son ran infinitas. Capaz tenés que ganarle al jefe. Si tengo que derrotar al jefe. Vamos a estar acá. Tres horas. Yo esperaba jugar media hora como mucho. Al. Cosas de este. Claramente lo puedo cerrar. Pero no lo voy a hacer. Eh. Más considerando que estamos. Bastante cerca de. Eh. De maximizar todo. Así que. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ver qué onda. Ahora los enemigos se calman. No sé. Es como que de ratos aceleran. Y de ratos están como recalmados. El jefe recibió más daño. De lo que nunca le hicimos. Así que. Por ese lado. Bien. Pero. Me gustaría. Podría tener algo que me cure un poco. Tipo. Una comidita cada tanto. Estaría. Estaría mejor. Eh. De nuevo. Sé que hubo muchas más. Eh. Anuncios. Y cosas que deben estar recopadas. Yo no me acuerdo de ninguna. En este momento. Más de las que ya mencioné. El nuevo. El nuevo juego de los creadores de Celeste. Me re engancha. Lo estoy re adentro. Eh. Porque el Celeste es un juegazo. Básicamente. Y si no lo jugaron. Hagan su un favor. Eh. Este pusieron en combate. El combate lo poco que se vio. No me llamó para nada la atención. Pero. Les voy a dar. El beneficio de la duda. Porque de vuelta. De los creadores de Celeste. Eso para mí son palabras mayores. De hecho. El Celeste fue el último juego. Que en esa ceremonia. Que ya. Empieza a ser medio. Pedorra de ratos. Eh. O sea. A mí me interesa. Ver quién sale Got. Y todo eso. Y qué sé yo. Pero. Al final termina siendo una Summer Game Fest. De anuncios. Y no termina siendo algo relevante. Para los premios. De hecho. Me enteré. Que pasó como. Una cedilla de 3, 4 premios. En menos de 5 minutos. Y uno de esos. Será mejor juego indie. Y es como. Dale man. O sea. Me parece que. Una categoría. Que hace un tiempo. Tenía una cierta relevancia. Y ahora es como. Bueno. Prefiero pasar el trailer. De un juego nuevo. En el que aparece Vin Diesel. O. Dedicarle el tiempo. A la nueva bebida energética. De la roca. Que a nadie le importa. Y es como que. Man. No sé. O sea. ¿Qué es esto? Una entrega de premios. O es una. O es un. Simplemente un. Punto de venta. Porque si es un punto de venta. Todo bien. Pero hace algo tipo. La Game Fest. Y no pretendas que sean premios relevantes. Y eso. Eso a mí me choca un toque. Especialmente para la categoría indie. Porque al final. Nunca son nominados. Porque nada. Los medios que están ahí votando. Ni siquiera son dedicados de videojuegos. Entonces. Votan a la gran cosa popular. Y punto. A la cosa pesada. El God of War. El Den Ring. Que no digo que no se lo merezcan. Pero. O sea. Estaba Stray entre mejores juegos del año. Y yo digo. Bueno. ¿Qué más había este año? Y bueno. No sé. Pero. Sifu me parece que es un juego. Que tranquilamente puede haber sido el God of War. Este año. Yo. Yo coincido un poco. O sea. Que esté Elden. Pero. Y que lo haya ganado. De hecho. Pero para mí. Que. Sifu es tres veces mejor. Ni siquiera. Diez veces mejor juego de lo que es Stray. Y. Y después. No sé. Las categorías son raras. Otras que no están. Los premios. No están el tiempo suficiente. En pantalla. Y es el chiste de la cuestión. Y después el evento dura 40 horas. Y son puro trailer. 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 Y cuando no es trailer. Es. Es un show de los Muppets. Un show musical. Que a veces está bueno. A veces es como que. Te da lo mismo. No sé. Es como que. A veces. Es como que digo. Realmente. No sé. Yo estaba en Tandil. Y un poco lo quería ver. Y quería enterarme de los anuncios. Pero la ceremonia en sí misma. No me podría haber importado menos. Tipo. Ah mira. Ya empezamos a conseguir oro. Nada más. Porque ya. Fuimos mejorando los ítems. Y el tiempo está avanzando. Lo que pasa es que el contador. Ya no lo registra. Lo que me llama la atención. Tampoco aparecen muchos más enemigos nuevos. Y siguen los enemigos de la noche. Aun cuando ya estamos de día. Bueno. Ahí tenemos un cofrecito. Esa. 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 La armadura la verdad. Y la vida máxima. Nos terminó súper rindiendo. A tenerlo en cuenta. Para las próximas runs. Obviamente. Vamos a agarrar ahí. La suerte. Por más que. Los cofres estos. Fueron los peores cofres. Pero tipo. De la historia. Entonces. Es una ceremonia que. La verdad. De ratos. Digo. Para qué vine acá. Para. O sea. Para qué estoy. Para qué veo esto. Y simplemente lo terminás viendo. Por los anuncios. Los premios terminan siendo como. Relevantes. Pero. Ni siquiera. Bueno. 700. De oro. Claramente. Voy a agarrar eso. Si solo me vas a dar oro. Voy a agarrar el que mayor cantidad me da. Y ese me da un montón. 700. Es como que podés comprar varias cosas. En este juego con 700. Así que. Y ya tengo 8000 de hecho. Así que. El jefe está. Por caer. Así que. Nada. Voy a saldar una cuenta. Básicamente. Si logro ganarme. Espero que sí. Pero. No me quiero confiar todavía. Entonces. Es como que. Al final del día. Lo único importante. Termina siendo. Quien gana. El último premio. El galardón de oro. El. El goti. Y. Contiene 350 fragmentos de noche. Obviamente. Voy a agarrar eso. Ok. Bueno. Así que. Ahora nos va a dar oro. Y fragmentos de la noche. El señor de la noche. ¿Cómo se llama? Fragmentos del señor de la noche. Entonces. Es como que. Y al final la discusión. O sea. Me gusta discutir. De cuál es el juego del año. Cuál se lo merece. O sea. Realmente. Pero me parece que es una discusión. Que puedo tener tranquilamente. Con mis amigos. Por fuera de. La ceremonia esta. Y que lo único que hace. El show este. Es enmarcarlo. Por así decirlo. Pero es como que. Medio que me da lo mismo. Como el show. O sea. Al final del día. Porque. Los trailers. Me los puedo enterar por YouTube. Los premios. No les dan importancia. A los mismos creadores. Porque. A ver. O sea. Hay muchos premios. Que ni siquiera tienen tiempo en pantalla. Más allá de los indies. Digo. Por ejemplo. Las categorías de juegos de eSports. Las categorías de eSports. Y yo. Yo puedo hablar de eSports. Porque sé mucho. Porque he llegado a Platino 1. En el Overwatch 2. Así que me parece que ya puedo. Soy un profesional. Y que tengo autoridad. Para hablar de cualquier cosa. Básicamente. Esports related. Porque nada. A veces yo soy el mejor jugador. Que alguna vez existió. Por lo menos. Dentro de la categoría de Platino 1. Voy a agarrar. Dos. 700 fragmentos de la noche. Gracias. Pero. No sé. O sea. No te importan esos premios. Si. Los premios de eSports. Tienen tipo. Te entregan 5 premios juntos. O más. En menos de 5 minutos. Tipo. Simplemente los mencionan. Sacalos. Si no les vas a dedicar tiempo. Me parece que los premios. Terminan siendo más un pequeño corte. Para. Para hablar. Uh. Le gané al jefe. Le gané al jefe. Y pero. Y ahora. Y ahora. Ahora llegó. Ahora llegó otro jefe. ¿Qué onda? Bueno. Me gusta que comparado con el Vampire Survivors. Este por lo menos te dice la vida que tiene. Ok. Esto va a ser raro. Y tiene un ataque distinto. Bueno. ¿Ves? Esas cosas me gustan de este juego. Con respecto del Vampire Survivors. Como que tiene otra variedad de ratos. Los jefes tienen ataques puntuales. Los mini jefes también. Como que. Tienen técnicas. Bueno. De por sí que el jefe final. Te muestre la vida que tiene. Me parece. Me parece copado. Sé que en el Vampire Survivors. También le podés ganar. Igualmente. Ganarle acá es como. A 90. Leí 900. Y dije. Nada. Es más rápida. De lo que. De lo que me gustaría admitir. Me parece ser puntualmente difícil. Pero. Pero bueno. Al final y al cabo. Era lo que creía. Tenés que. Vos. Me parece que podés jugar esto. Básicamente. De forma indefinida. Contrario al Vampire Survivors. El tiempo está ahí. Como. No entiendo para qué está el tiempo. Pero bueno. No importa. O. Si va a haber el tiempo. Poneme. Cuánto tiempo extra. Hay. Eh. Nada. Saldando cuentas pendientes. Va a ser el título de este video. Básicamente. Eh. O llegando más lejos que nunca antes. Una cosa así. Eh. Así que nada. Me parece que los Game Awards. La verdad. Cada. Cada año que pasa. Siento que pierden un poco más la lógica. Tipo. Ya no. Ya no es una entrega de premios. Es una muestra de trailers. Que está todo bien. O sea. De hecho. Es lo que más me interesa del evento. Los anuncios de los juegos nuevos. Bueno. Ahí eventualmente iba a caer. La katana doble. Es lo que hizo más daño. Aguantamos 33 minutos. Con 19. Desbloqueado. Explorador avanzado. Desbloqueamos el. Ah. Mapas. Explorador y explorador avanzado. La corona de la corrupción. Y la guadaña helada. Bueno. Me copa. Bajamos un jefe. Bajamos un mini jefe. Recogimos 12 cofres. Vamos a ver. Que desbloqueamos. Ah no. No desbloqueamos ningún personaje nuevo. Eh. Ok. Eh. Podría desbloquear cositas acá. Quizás lo haga. Eh. Mirá. Podría mejorar esto de hecho. Quizás no es mala idea. Más considerando que. La determinación. Ilimitada de los humanos. Les permite seguir luchando. Incluso en las peores situaciones. Al alcanzar el 25% de salud. O menos. Los humanos se curan un 14% de su salud máxima. Durante 20 segundos. Una vez cada dos minutos. Eh. ¿La compró? ¿La compró? Ahí estamos. Ok. La próxima sale 2000. No lo voy a ni hacer. Esto está al máximo. Pero podría seguir comprando. No. Ya está al máximo. Ok. Eh. Daño crítico. Probabilidad crítica. Quiero ver una cosa. ¿No tengo mapas nuevos acá? Porque si no tengo mapas nuevos. Me voy a. Me voy a. Ahí está. Esto lo iba a. Lo iba a hacer. Después vamos a desbloquear un par de cosas. Voy a agarrar un personaje X. Simplemente para ver el mapa. ¿No desbloqueé mapas nuevos? Tampoco. Polémico. O sea. ¿Qué es lo que desbloqueé entonces? Raro eso. Tipo. No me dio ningún personaje nuevo. Tengo para mejorar. Tipo. Estas cosas. Pero. No sé. Es como que. Rari. Me parece. Me parece Rari la verdad. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Lo que tengo desbloqueado. Lo vamos a poner al máximo. Desbloqueables. Encender. Bueno. Podría desbloquear el de otro personaje. Este es el personaje. Básico. Así que lo vamos a comprar. Vamos a mejorar un poco de. Probabilidad de crítico. Vamos a. Aumentar el daño crítico. Velocidad de ataque. Lo vamos a subir por acá. Ataque solo. No sé qué será. Aumenta el daño infligido. Bueno. Perfecto. Vamos a subir eso ahí. Bueno gente. Nada. Podemos desbloquear cositas acá también. Vamos a desbloquear. Este no lo puedo hacer. Este tampoco. Así que vamos a desbloquear así. Listo. Espero que les haya gustado. Llegamos más lejos que nunca. Déjenme un like si les gustó. Déjenme un comentario. Cualquier consejo. Cualquier comentario. Me viene súper bien. Y espero que les haya gustado. Y que nos vemos la próxima. Y esperemos en la próxima poder desbloquear un mapa. Por lo menos un personaje nuevo. Etcétera. Por ahora los dejo y nos vemos la próxima. Chau chau.